Cuando amanecía ya estaba y acordándome de ti y hacía un rato ya Y a partir de ti hay una ilusión que me da fuerza pa' andar y aprender a vivir Que ese era el día que te cueste respirar y tengas que mandarme flores Y en esta vía no me parecen iguales, tus labios me parecen lo mismo Y en cambio a mí me dio por cantar y en esta vía no me parecen iguales, no me parecen lo mismo Y en cambio a mí me dio por cantar y el aire que no respiraba se va Y las mentiras que diste Si hay detrás, escucha el olivar, ¿quién lo quiere decir? Cuando amanecía ya estaba y acordándome de ti y hacía un rato ya Y a partir de ti hay una ilusión que me da fuerza pa' andar y aprender a vivir Que ese era el día que te cueste respirar y tengas que mandarme flores Y en esta vía no me parecen iguales, tus labios me parecen lo mismo Y en cambio a mí me dio por cantar y en esta vía no me parecen iguales, no me parecen lo mismo Y en cambio a mí me dio por cantar Oh, 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 oh Usamente lo mismo, que lo mismo me dan Y volar, como las aves, cuando hace frío